Tendencias primavera-verano 2024 Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, soy Tepo Kendo, diseñadora de vestuario y este es un canal de moda, estilo de vida y emprendimiento. Y hoy estaremos hablando de esas tendencias primavera-verano 2024 súper importante para tener en cuenta y estar a la moda. Si hablamos de silueta, vamos a hablar de hombreras poderosas. ¿Y qué quiere decir esto? Esta tónica pasa por blazer hombreras XL y patrones igual de oversize y muy buena combinación con faldas plisadas. Acá les dejo estas referencias. Si hablamos de pantalones, podemos hablar pantalones tipo pirata. ¿Y qué significa esto? Pantalones por encima de la rodilla. Algunos diseñadores lo ponen un estilo un poco deportivo hasta con el elástico del chandal. Un top tipo polo. Y se va un poquito esta onda del esqueleto básico para darle la bienvenida al polo. Con un poquito de referencia del deporte rugby. Y el diseñador Ralph Lauren lo pone hasta la noche. Y el año pasado logramos ver un poco de esta tendencia y este año, en primavera-verano, viene más contundente. Short y minifaldas midi, pero es midi. El fenómeno no pants de otoño viene con mucha más fuerza esta primavera-verano 2024. A través de bragas de punto, un total look, como proponen diseñadores como Carolina Herrera, Chanel y Michael Korn. Y si hablamos de accesorios, esta prenda no te puede faltar en esta primavera 2024. Y por supuesto estamos hablando de los calcetines. Ya no vamos a ver solamente esos calcetines de punto blanco, con rayas y mocasines, sino muchas clases de calcetines. Y se convertirán en un poquito más largos para combinar con cualquier tipo de zapato. Una prenda que se hizo para cubrir el pie, se vuelve una prenda de deseo. Y hablemos un poquito de color, y este es el azul. Y para ser más claros, el azul bebé. Vendrá en todas las piezas y accesorios posibles para esta temporada. Y también empieza a jugar un matiz con las transparencias en la tela. Y esta tendencia sin duda es mi favorita, porque odié la tendencia del año pasado, dos milera, con los pantalones en las caderas. No, 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 no. Este año regresa los pantalones tiro alto. Nada mejor que para enaltecer la belleza y el cuerpo femenino. Por el contrario, vuelve en tendencia los vestidos de cintura baja, que a veces pasan a ser muy amados o muy odiados. También hablaremos de tendencias como los escotes pronunciados. Tanto en los estilos boho como en los estilos más básicos, este será un punto de atención para sentirnos más sexys esta temporada. Hablemos un poquito de cuentos de hadas, porque vienen los vestidos de mucho tul y transparencia para sentirte perfecta esta temporada. Y retomemos los colores, porque ustedes saben que los metalizados vienen a flor de piel y mucho más el plateado. Sin duda, el plateado viene a quedarse desde la temporada pasada. A mí me encanta esto y mezclarlos, creo que le da un toque muy especial a cualquier look. Si hablamos también de accesorios, podemos hablar de los bolsos XXL. Arriesgate a utilizarlos, que hará muy buen complemento para tus looks. Cinturones, entre más grandes, más elevará tu look. Y no nos puede faltar los estampados, por supuesto, y lo tenemos que decir. Los lunares es un estampado versátil y atemporal. Y se verá mucho en esta temporada de primavera-verano 2024. Saca todas esas prendas de puntos y a utilizarlas. Y sigamos hablando de colores, porque el rojo cereza y el rojo vibrante retoma de nuevo este año. Sin olvidar que es un color distintivo, vibrante y seguro. Y por supuesto, antes de terminar con estas tendencias primavera-verano 2024, tenemos que hablar de los lazos. Algunos diseñadores optaron por lazos gigantes y XXL para su look. Otros, por el contrario, prefirieron lazos más sofisticados y mini. Pero no importa el tamaño, porque es una tendencia que vino para quedarse en esta primavera-verano 2024. Hacerte mucho más coquete. Y yo sé que esta palabra la has escuchado mucho en las últimas semanas en Instagram, en TikTok, en YouTube. Entonces te invito a explorar mucho más esta tendencia que le da un toque especial a cualquier look. Y bueno mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les gustara demasiado. En el próximo video hablaremos de sus colores en tendencia para que estemos super in en esta primavera-verano 2024. Espero que les gustara este video. Recuerda suscribirte, prender las notificaciones. Y en mi TikTok, en mi Instagram, estaré subiendo mucho contenido de moda. Besitos.